El talento como motor, la lucha como valor agregado y el encanto de la mano del tradicional uniforme a cuadros. Estandartes de un país, símbolos para sus compañeros y fuente de problemas para los rivales. Davor Zucker y Luka Modric son los protagonistas de esta entrega mundialista de la voz del utilero. El tapete rojo de Francia 1998 le abrió la puerta del torneo a 32 equipos por primera vez en la historia y en la lista de los elegidos el sonor nombre de Croacia que debutó ese año en la competencia. Era un colectivo sólido, lleno de hambre de triunfo, pero además contaba con su arma más importante, el delantero del Real Madrid que estaba en la etapa de madurez perfecta. Zucker asumió la responsabilidad y fue el guía del equipo que delineó su camino para ser animador. En fase de grupos se reportó en dos oportunidades ante los combinados de Jamaica y Japón, celebraciones que fueron determinantes para sellar el boleto a octavos de final. Luego, en esa instancia, dijo presente con un tanto más en el triunfo sobre Rumania y no contento, firmó otro en los cuartos de final donde aplastaron a Alemania tres goles por cero. En la instancia de semifinales, se cruzaron con el equipo local y marcó pero no fue suficiente y Croacia se quedó sin la posibilidad de disputar el juego definitivo. Pero ganó el partido por el tercer puesto ante Holanda, el artillero del cuadro merengue puso su firma en la red y confesó que era el día más feliz de su vida. Terminó como el goleador del certamen con seis dianas e hizo historia con los colores de su país. Veinte años más tarde y en el rol de conductor, Luka Modric tomó la bandera y fue el estándar del conjunto en el escenario de Rusia 2018. El artista de Real Madrid dio una demostración de entereza física y amor propio que cruzó los límites y enamoró a los fanáticos de la pelota. Dos anotaciones, un recital de pases y el liderazgo hicieron parte de un repertorio que le fue abriendo camino a Croacia entre los favoritos, luego de superar la fase de grupos como primera por encima de Argentina y ganarle desde los once pasos a Dinamarca y Rusia en octavos y cuartos de final respectivamente. En semis, Luka y sus compañeros, con kilómetros de más en las piernas, enfrentaron a Inglaterra y tuvieron que volver a disputar una prórroga, donde se impusieron dos goles por uno y avanzaron a la final ante Francia. Entonces apareció la fatiga y la buena presentación de los galos que apagaron nuevamente las ilusiones del equipo a cuadros, pero Modric se quedó con el balón de oro del torneo y aseguró su lugar en el olimpo de ídolos. Hoy, cuatro años más tarde, su calidad sigue intacta, así como su deseo de que Croacia vuelva a ser protagonista, esta vez en el Mundial de Qatar 2022.